¡Muy buenos días, El Salvador! Arrancando en esta mañana de miércoles, ombligo de la semana. Quiero decirle, bueno, mandarles saludos a todas las personas que me encontré el día de ayer en la procesión de María Osciladora. Vamos a hacer ahí acto de presencia, un saludo para toda la comunidad salesiana también que estuvo de fiesta el día de ayer. Y bueno, aparte de eso, a un par de niños ahí que se me acercaron y se tomaron unas fotos conmigo. ¿Me pidieron viejitos? Sí, me dijeron... Sí, estoy enviando a los viejitos, pero no lo vamos a olvidar. Muy mal, muy mal. ¿Has perdido su esencia? No, no. ¿Has perdido la esencia, el niño? ¿Has perdido el cabello, qué es otra cosa? ¿Has perdido cuál es el viejito? No, olvidarlos, me voy a olvidar. ¿Qué es eso? Esa es otra etapa, no. Es mi pego. Y bueno, aparte de eso, quiero mandarle saludos el día de hoy, está cumpliendo años, una persona a quien yo quiero muchísimo y que siempre me ha apoyado un montón. Y bueno, aparte de eso, la vida nos hizo compadres. Así que un saludo para mi estimado William Molina, que está cumpliendo años el día de hoy. ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños, William! Felicidades. Y bueno, de igual manera, a todas las personas... En el aire, el monkey boy. Y bueno, un saludo para también a todas las personas que están de igual manera cumpliendo años el día de hoy, que Dios los bendiga muchísimo. Igual para vos, William, un abrazo y espero que nos veamos más tarde. Bueno, así arrancando en este miércoles, muy buenos días. Sí, en la chanta, pero todavía más cierto, gracias. ¡Haz cierto, por favor! Quiero mandar un saludo también en el aire. Me extrañaste, ¿me puedo sentar con vos entonces hoy? Bienvenido, William, que bueno que ya estás acá con nosotros. Dije que estuve bien fresco ya. Sí, buenas mañanas, que yo no soy una persona resentida, pero usted me ha resentido. ¿Por qué? Le digo a la productora que dice Urbina que en el carro tiene la bolsa de mangos para que ya la va a ir a traer. Y todavía va a estar cortando mangos yo. O sea, me como, ¿qué gana? Mira, después de dos años me mandan un día a vacacionar. Imagínate en vacaciones bajando mangos. Pero puede ser también un motivo de entretenimiento, Henry. Sí, bien entretenido bajar mangos. Porque mangos comerte uno. Siempre me he querido entretener bajando mangos. Claro, yo me acuerdo cuando yo sé. No hay. Pero bueno, les mando un beso como siempre a mis fanpechochos. Otro de los pajaritos del Friar que es con nosotros en Olio El Salvador. Como siempre tenemos la diversión garantizada. Bendiciones para todos, William. Cerebre en mis comentarios. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. ¿Hasta el día? Bueno, el tiempo, el tiempo, el tiempo. El tiempo, yo quería, no quería desaprovechar esta oportunidad de hacer rápidamente un saludo a todos los estilistas. Me estaban escribiendo que hoy es el día del estilista. Así que un saludo a Elvia, a Jorge, a Katy, a Esther y por supuesto a Martica hermosa que siempre está cuidando mi cabello. Un beso para todos ellos. A Rapita, a César también, a Alberto y a todas las personas que bueno, conocemos a tantos estilistas en nuestra vida que siempre nos están ayudando a envellecernos. Mira, ya que están diciendo eso, yo quiero saludar a Mauricio Domínguez, también un buen amigo estilista, también a Anthony Ramos, que ya se está desempeñando en Nueva York. Yo quiero saludar a Don Juan, ya que estamos saludando a Don Juan, que es, que bueno. ¿Estilista, Juan? ¿A qué horas te escribí, Henry? A las 10 y media de la noche, para que le acordara hoy a las 8.30. Por favor, recordame que mañana es cumpleaños, Don Juan, solo en vos confío para los saludos. Así que, Don Juan, feliz cumpleaños, les mando un saludo y un abrazo a usted y a toda su familia. Feliz, feliz, feliz cumpleaños. Un aplauso, Don Juan. Ya que estamos con saludos, fíjense que el día de ayer estuve allá en Sonsonate, en las playas, ya había algunas fotos. Y el calor, contando del clima. El calor, el calor más calor. Pero fíjate que la playa sí es bien rica porque es calientita, es bien peculiar. Así que sí, me la pasé bien, me divertí, estuve con varias personas y quiero saludar a aquellas personas que hicieron posible que yo estuviera allá. A Reynita, a Óscar Ortiz, pero Óscar Ortiz no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Así se llama, es un homónimo. Ahí estaba. No, que fue ahí uno de los guías y Enoch también, que están en uno de los lobbies, que les manda saludos a todos. También la gente me dijeron, salude por favor a los bartenders de por ahí en Sonsonate. A saber que estaba ahí, ¿verdad? Pues andaba de vacaciones, pero les mandaron saludos a todos. Y me preguntaron que por qué no habían ido y yo les dije, ellos se quedaron cuidando el changarro. El trabajo duro alguien lo tiene que hacer, así que me tuve que ir. Me lo invitaron por otro juego. Así es, buenos días, buenos días, buenos días. Rápidamente queremos saludar a toda la gente hermosa que estuvo súper pendiente de la mamá cocinera. Fíjense que ayer estaba viendo los posts que habían publicado, perdón, los comentarios en el post de las mamás cocineras y se sentían súper felices y dicen qué chivo que podamos regalar esos premios. Y no solamente regalar, sino que también cocinamos con ellas, compartimos con ellas, la pasamos súper bien con ellas. Y bueno, es un regalo para toda la familia, ¿verdad? Que van a disfrutar. Y bueno, esto y muchísimas cosas más se vienen para el mes de junio también. Así que muchísimas filas y recuerden que los queremos muchísimos. Y síguenos a través de las redes sociales como Orelzador. Y en lo personal me pueden seguir como arroba la Georgina y en mi Snapchat la Georgina Cero. Dijiste algo importante, Chiqui, lo que estamos preparando para el día del fallo. Sí. No tiene idea. Si con las mamás no la pasamos bien, con los papás la vamos a pasar igual, igual o mejor. De verdad, disfrute de todo lo que tenemos, lo bonito, los detalles. Este muchacho no disfruta los detalles de la vida. No detalles, pues sí. Porque si yo lo hubiera visto en la grama, hubiera visto mangos en el suelo. Por ver unas piedras hubiera agarrado. Fíjate que disfruto los detalles de la vida. Estaba disfrutando del mar, del mar, la playa, el sol. Los cueros. Estaban en forma de cocodrilos ahí, los dejanos nada más. Hablando de otras cosas, quiero mandarle saludos, no se me va a olvidar también el día de ayer. Marcelita Pineda me dijo que le mandara saludos. Un saludo y le mando saludos a cada uno de ustedes también. Ahí me encontré en una pupusería, cosa rara, la llevo comiendo. Así que ahí está. ¿Qué pupusa es tu favorita? A mí solo revuelta, me gusta. Ni sin curtis, sin salsa. ¿Quieres tosting rice acá? ¿Cuáles son Tim Maíz? ¿Quién? Tim Maíz. Maíz. Dándelo a ti, Tim Arroz. Pedí un pupus y le mandé un caldo de arroz. Yo de arrozado. Ahora luchamos. ¿Cómo les dieron hasta algo el día del padre? Yo sé que quiero agradecer a la producción del día de ayer. Me permitieron compartir más adelante las imágenes con mi hija. El segundo no con él, papá, ya ese tipo de cosas la mostré aún más. La pasé bien divertido, como siempre es una aventura estar con mi Arialé. Le agradezco a la producción que me dieron las primeras cositas y que las vamos a dar en tres. ¡Papi, papi, papi! Hay sorpresas para el mes de junio. Recuerden que el Día del Padre se debe celebrar también con responsabilidad. Si usted tiene la bendición de tener su núcleo familiar y ser papá responsable, amén. Pero si por secuestiones de la vida, pues no se ha podido porque también hay muchos pasos familiares. Mira, Edwin. Solo está la mamá. Igual, recuerden que usted es papá y tiene hijos. La productora pone, tengo miedo, es igualita. Y yo me mataba de la risa. Eléctrica. Y estaba en clases y yo, me río, no me río, me río, no me río. Tengo miedo, pone así. Y con eso de la fotografía. Sí, está muy bonita. Le agarran berrinche, pero bueno. Y más que imagínate, es la única bebé ahí en la casa, arianesta, contenta y difícil. Sí, sí, pero estamos... Y mira, me acabo de quedar impactada con lo que dijo Luchiano. Como que la pucosa sin curtido y sin salsa. Sin curtido. Sin limón y sin cebolla. Ah, sí, me la he comido toda mi... Bueno, claro, me vería en mi vida. Ay, tú no, no me digas que no le eches a mi todo al curtido. O sea, no, no, no es que nunca coma. Pero no es así de mi... No es que siempre. Es cebo. Yo también solo le pongo un poquitito de salsa. Yo solo le pongo un poquito de salsa. Mira, pero hay gente que se la come realmente con tenedor y con cuchillo, pero ¿por qué no le gusta ensuciarse? Y hay gente que los trata mal porque dicen... Es que eso ya son problemas psicológicos. Comienza con cubiertos. Psicosomático. ¡No! ¡Picosomático! ¡Echarle mi... ¡Vaya, cómonos! ¡Juego, juego! ¡Dale, pues! ¡Vaya! ¡Ay, no! ¡Dale, pues! ¡Vaya, mire, vamos a jugar otra vez a este juego de las adivinanzas! No es un juego tonto. No, no, es reconocer... Solo ayer. El ataúd. ¿Le ha gustado? Ayer que no viste el juego, ayer sí salieron un montón de adivinanzas que realmente... ¿Como las que me ponen a mí? No, es complicada porque para comenzar no cambiamos. Hay unas que son como populares. ¡Ah, esta adivinanza es esta! Pero ayer sí una adivinanza nueva bien difícil de análisis. ¿De análisis? ¿De qué la letra U te acordaba? Y a veces parecen sencillas como lo que me salió del corazón, de la sandía, pero yo dije... Mi mami le dice corazón a la sandía, pero quizás todo lo dije yo. O sea, una es que puedes decir que está ahí y te da miedo decirla. Eso es lo que yo quisiera. Bueno, ya llegó el labor sensual. Bueno, pues... Juegue la... Juegue la... Ayer tuve un sueño como usted. Revelador. ¡Vamos! Bueno, bueno. ¡Vamos, Belisa! ¡Juegue! ¡Juegue! Ajá. Lana sube, lana baja, ¿qué es? ¡Ah, ya sé! Las lanas. ¡Qué linda, Meli! ¡Diga correcto! Lana sube, lana baja. No. ¡No puede ser! ¡Por Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sos de las primeras! ¡La nube! ¡La nube sexto! ¿Cómo se llama el segundo grado? ¡La nube, la lana, la lana sube, la navaja, sube, baja! ¡Basta, basta! ¡Tampoco se cumplea! ¡La lana sube, la navaja! ¡Lana sube, la navaja! ¿Qué es? ¿Qué? ¿La nada? ¿La nube? ¡La nube! ¡La navaja! ¿Qué tiene que ver la nave? ¡La navaja! ¡La navaja! ¿Cómo te dice? ¡La navaja! ¡Pero te digo que es un juego tonto! ¡La navaja! ¡Oye, resulta que es un juego tonto! ¡La nube! ¡Pues sí, por ejemplo! ¡La navaja! ¡La lana de la lana! ¡De la lana! ¡De la tela! ¡Ay! ¡Tonto! ¡Dele, Meli! ¡Correcto! ¡Dele! En medio del campo vivía una vieja. No tenía mascotas ni cosas electrónicas. Un día estaba lloviendo y fue un ladrón y la mató. Después vino la policía. ¿Quién llamó a la policía? En medio del campo vivía una vieja, no tenía mascotas. En medio del campo vivía una vieja. No tenía mascotas ni cosas electrónicas. Un día estaba lloviendo y fue un ladrón y la mató. Después vino la policía, quien la mató. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡La mató y vino la policía! ¡Ya sé! ¡Ya está la respuesta! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Cuál era! ¡Yo estaba lloviendo! ¡Yo estaba lloviendo! ¡Yo estaba lloviendo! ¡Ah! ¡Señor! ¿Este huevo qué es? ¡Hoy lo voy a decir yo! ¡Esta pregunta es tu pie! ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡Estaba lloviendo! ¡Sí, yo! Bueno, Lorena, me ponen sobre la mesa. Me cortan, pero no me comen. ¿Quién soy? ¡Uy! Me ponen sobre la mesa... ¿El plato? ¡No! ¡Eh! ¿La tablita para picar? ¡No! ¡Ah! ¿Me ponen sobre la mesa? ¡No! ¡No! No sé. ¿El cuchillo? ¡No! ¿La carne? ¡Este no! ¡No sé! ¿Me ponen sobre la mesa? ¿El plato? ¿El vaso? ¿Tenedor? ¡No! ¿Me ponen? ¿Me ponen sobre la... ¿El mantel? ¡No! Me cortan, pero no me comen. ¡Ah! ¡La servilleta! ¡Ah! 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 Cerca, cerca. No sé dónde están, que lo cortan, pero... Lo cortan, no sé. Si un hombre tiene cien años y solo ha cumplido veinticinco, ¿cuándo ha nacido? ¿Cómo? Veintinueve de febrero. Correcto. Punto. Gracias. ¡Ah! Ahí sí me dan... Ah, sí. Porque solo cumplís una vez cada cuatro años, veintinueve. Veinticinco. Sí, no, no. Pero es capcioso. O sea, veintinueve... Es capcioso. Entonces, cien entre cuatro, veinticinco. Desde un día, desde el primer día que no eran adivinantes, eran preguntas capciosas. Sí, porque realmente el hombre tiene cien años. En algunas sí, pero otras sí son adivinantes. Ajá, en algunas sí, otras no. O sea, ha pasado cien años, de verdad. Vale, Gigi. Gigi. Cuando me amarran, me voy, y cuando me sueltan, me quedo. ¿Qué soy? Va. Cuando me amarran, me voy, y cuando me sueltan, me quedo. ¿La cinta de zapatos? No. ¿O mirá? Amigos de Saturno, le mandaste. ¿No me amarran? ¿No me amarran? ¿Eh? ¿Cuál es? Estuviste cerca de los zapatos. Ah. Sí. Cuando me amarran, me voy. Cuando me sueltan, me quedo. Y cuando me sueltan, me quedo. Felicidades. Está bien. Está bien. Está bien. Luciano. ¿Bien? ¿Cómo no? Los zapatos. Los zapatos. Se amarran los zapatos. Este gordo siempre le pueden ver más fácil. Ellos han sido. Ellos han sido. Son de meter los zapatos, no son de amarrar. ¡Mirá! Puede aplausos. Bienvenida ahí a la gente de la U.S. de San Miguel. ¿Cómo no? ¡Venga! Vaya. ¿Cómo no? Luciano. Dígame. Tengo ojos y no veo. Agua, pero no bebo. Y tengo barba y no me afeito. ¿Quién soy? Ah, ya sé cuál es. Santa Claus. Santa Claus. ¡Cállate, Freddy! Es cierto, los zapatos. Tengo ojos y no me veo. A la parte. Porque se van. Tengo ojos y no veo. Tengo ojos y no veo. El coco peludo. Coco peludo. Elote. Esa boya. Vas a sufrir por eso. El coco. Pero no es peludo. O sea, es el coco. Ay, no, 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 no. Vale. Objeción. Es que le estaba diciendo a Freddy, el coco peludo, le dijo. Fíjate que la alianza original, reales, agua arriba, agua. Cielo arriba. Cielo arriba. Cielo arriba. Cielo arriba. Cielo arriba. Cielo arriba. Cielo abajo. Y una bailarina en medio. Y una bailarina. ¿Cuál es la barba del coco? Es el agua bailarina. Los pelitos. La boca de la lengua. La bailarina en medio. Ay, cierto. Lo que se te sale en la boca. La boca. Feli, te voy a enseñar cuál es. Gracias por compartir la respuesta. Edwin, ¿te habías saludado? Buenos días. Vamos, Edwin. Bye. He hablado ahora. No le he hablado. Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua. ¿Qué soy? Ay, ya sé cuál es. Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas. La carta. Correcto. Sí. ¡Oh! Hoy sí te gustó. Hoy sí. Hoy no fue. Hoy no fue. Hoy sí. La verdad que fue una gran chile, pero fue así siendo tonto. No me vayas a poner otra gran detallía, por favor. Selena. ¿Qué pasa si un elefante se para en una pata? ¡Ah! Difícil. Voy a esperar hasta el último segundo. ¡Ah! Ya la puedo, vaya. ¡Cállate, Fren! ¡Oh! ¡Dale, sí! ¡La mata! ¡Dale, pues! ¡La mata! Ah, vale. Está bien, sí. No resiste, deja viuda al pato. ¡Pero decí la respuesta! ¡La mata, la mata, la plata, deja viuda al pato! Pues sí. ¿Qué pasa si un elefante está diciendo? ¡Sí! ¡Ah, no es esa! ¡Ah, pues va, pues no! ¡Se cae! ¡Se no puede pararse de una pata! ¡Se cae! ¡No puede! ¡Vaya! ¡Vaya, el pato queda viuda! ¡Ya no había dicho! ¡Sí, está bien! ¡No! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No! ¡El pato queda viudo! ¡No, pero lo dije! ¡Lo dijo! ¡La mata! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡No! 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 ¡Rosa! ¿Quién? ¡Rosa! ¡Sí, está bien! ¡La mamá de Rosa! ¡Es que a veces así sucede! ¡¿Y por qué Rosa ha respuesto? ¡No! 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 ¡Empiezo con nadie! ¡Ya me lo puedo! ¡Urbina! ¡Ya sé! ¡Abellana! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Bien, Urbina! ¡Bien! ¡Vamos, Gigi! Sí. Te veo con temor. Te veo débil. Te veo débil. Georgina. Tiene cara de gato, pero no es un gato. Tiene patas de gato, pero no es un gato. Tiene cuerpo de gato, pero tampoco es un gato. ¡Ay! Y maúga como gato, pero no es un gato. ¿Qué es? ¡Ahora por ella, Toby Junior! ¡Sí! ¡Y póngale la mano, Betta! ¡Obra! ¡Obra! ¡Va a sufrir con la respuesta, Gigi! ¿Vas a una gata? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bárbara, Gigi! Sirvieron las oraciones, mamá. Sirvieron. ¡Gracias, Toby Junior! ¡Esperate! ¡Gracias, Toby Junior! ¡¿Cómo sufriste?! ¡¿Cómo sufriste?! ¡¿Cómo sufriste?! ¡Antonio! ¡Antonio! No, ¿por qué dije? La respuesta más estúpida es... Ok, una gata. ¿Pero por qué no dijiste, por ejemplo, un gato? ¿Por qué estaba la respuesta? Sí, porque a él le dijeron que no era un gato. Porque no era un gato. Sí, pero ¿cómo? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Gigi! ¡Bien, bien! No quiero que se olvide mi cara. Todavía no sigo feliz con el juego. Bueno. Vamos, Meli. Ay, pero se está bien divertido. Aarón traigo por nombre. Soy Capuchino Barbón. Tengo mi cama en el agua y mi nombre dirá quién soy. Gané un punto. O sea... Traigo... Aarón traigo por nombre. Camarón. No se acuerdo. Luciano. ¿Carbón no? No, no sé. No, no, no. No, esa no sé. El Camarón. Allá está, ve. Allá estaba. Mirá. Acá... En el Aarón... En el de mi cama. Camarón. ¡No! Ahí está. Tengo mi cama en el agua. Mira, pues. Aarón traigo por nombre. Ya llevaba el Aarón. Soy Capuchino Barbón. Ya llevaba el K. Y en el... Cama, ¿cómo no? No, no, no. Sí, sí. No, pero no está muy fácil. Está muy difícil. Cuenten esta información de dónde... ¡Bien! Absurdo. Pero bueno, veamos. Vamos. Entre nadie y ninguno construyeron una casa. Nadie salió por la puerta y ninguno por la ventana. ¿Quién quedó en la casa? Ajá. Entre nadie y ninguno construyeron una casa. Nadie salió por la puerta y ninguno por la ventana. ¿Quién quedó en la casa? Ajá, ajá, ajá. ¿Ninguno? Ajá, ajá. ¿Niña? ¿Ninguno? Ajá. No. Va. Nadie salió por la puerta y ninguno por la ventana. ¡Qué bárbaro, Edwin! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No lo sé, no sé. ¡Én! ¡Én! Porque son tres personas. Entre nadie y ninguno. Son tres. Nadie salió y ninguno por la ventana. ¿Qué bárbaro es Miguel? ¡Qué tonto eso! ¡Qué bárbaro, Edwin! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no te la ibas a saber? Ya ninguno, ya habrá. Nadie salió. Ninguno por la ventana. Correcto. Correcto. ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? Celina. ¿Tenés que pensar? Se mete seco y sale mojado. ¡Uy! Bueno. Y cuando sale, huele a... ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bien! ¡Bien! Pegaría una pista, pero no. Se mete seco y sale mojado. Y cuando sale, huele a pe... ¡Ay! ¡No, Celina! ¡El pe... ¡No sé! No. Se mete, sale el busto, Edwin. Sí. Correcto. ¡Ah! ¡El busto! ¿Se deja creer? ¡Huele a pescado! 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 Edwin, diga. Es super diver. Es super diver. Pero yo me meto mojado, no me meto seco. ¡Ya! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¿Es algo mal? ¿Estoy ok? ¿Cómo entran? Mojado. Él entra mojado. Él es el único busto que entra mojado. Porque me pongo el huevo y me lo mojo. Ajá. Vamos con Lorena. Está graciosa. Y para arriba, y para abajo. ¿Es algo mal? Pérez anda. Gil camina. Ay, ya sé cuál es. Tonto el que no adivina. ¿Qué? ¡Está fácil! ¡Está buena, Lore! Si no la adivinas, ya viste qué vas a hacer, ¿verdad? ¡Qué bárbara, Lorena! ¡Qué bárbara, Lorena! ¡Qué bárbara, Lorena! ¡Espera aquí! ¡No! ¡Híjole! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Estamos volando! ¡Me llegó, me llegó! ¡Estamos volando! ¡Qué chistoso! ¡Ay, cómo era puntuación! Ayer quedó un empate. De color fue mi nacimiento, y de blanco me vestí. Pocas personas me quieren, pero sienten respeto por mí. ¿Qué soy? De color fue mi nacimiento, y de blanco me vestí. Pocas personas me quieren, pero sienten respeto por mí. ¿Qué color fue mi nacimiento? ¿Michael Jackson? ¡No! ¿Michael Jackson? ¡No! ¡Pocas personas me quieren! ¡Ey! ¡Pocas personas me quieren! ¡Tiempo! ¡La cana! ¡Ah! ¡Fíjate que tiene más sentido Michael Jackson! ¡No, en serio! ¡No, en serio! Georgina, pequeña como un ratón, cuida la casa como un león. ¿Qué es? Ya sé cuál es. Sí, esa sí es clásica. La llave. ¿Correcto? Sí, es clásica. ¡Esa es clásica! Pura chiripa, y mira cómo se queda. Ok, la llave, muy bien. ¡Qué dolor! ¡Shaba! 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 Traten que no adivine la otra porque le di infarto a la tercera. ¡Shaba! ¡Vámonos adivinando! ¡No pueden creer eso! ¡Shaba! Vamos, Luciano. ¿Qué es lo que a nadie le gusta tener que después que lo tiene no lo quiere perder? ¿Bueno? ¿La suegra? ¡No! ¡La suegra! ¿Qué es lo que a nadie le gusta tener? ¡Ah! ¡Va! ¡Ah! 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 Creo que hace 40. ¿Eh? ¿El qué? Tal vez. ¿Es posible. El museo No, no El pleito ¿El qué? El pleito Y Durvina dijo las cordales Pero pensé que eran las cordales Las cordales dijo el otro El pleito no lo querés perder Seguimos, corte Nos vamos con una pausa y regresamos con más Devuelo a El Salvador Fuerte un aplauso público Nos vemos débiles Continuamos aquí con El Salvador Y sin duda una de las virtudes 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 de la vida Si es que se me trabó en las delinanzas Se me trabó una marmota Es el poder administrar Nuestros ingresos económicos De nuestro dinero y por esa razón nos acompaña El licenciado José Hernández Medrano Él nos acompaña de Mercadeo Corporativo Empresarial Y vamos a estar hablando de este tema Los peores errores al manejar nuestro dinero Bienvenido licenciado Bienvenido 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 Bien, bien Aquí Hablábamos Licenciado, no es una delinanzas Hablábamos con el licenciado Y Edwin preparándonos el tema Y decían, bueno De entrada tiene que haber una planificación Y le digo, pero ¿qué pasa cuando hemos cometido el error O cometemos el error De no hacer esa planificación? Por supuesto Y con el presupuesto Exacto Hablaba con un amigo Y me decía, mira Yo cada 15 y 30 Yo saco en un papelito Hasta con clip y un post-it La luz El agua El teléfono El cable No sé qué No sé qué Y lo pongo en una veta O sea, pero ya Esa planificación Pero fíjate que mencionaste algo bien importante Porque la planificación comienza con priorizar tus necesidades O sea, tú no puedes comenzar una planificación Si tú no tienes definida cuáles son tus prioridades ¿Qué es más importante qué? ¿A qué le va a ser más importancia? A ver, tú mencionaste los servicios Creo que eso está en escala de prioridades en el primer lugar Porque necesitas pagarla para que tengas la continuidad del servicio ¿Correcto? ¿Es así? ¿Verdad? Bueno, después de eso Tú tienes que ver los gastos de vida Incluye esa alimentación Gastos directos Por ejemplo, transporte Que eso tampoco lo puedes obviar o evitar ¿Gasolina o el...? El gasolina O en el caso El transporte público ¿Correcto? Eso es transporte ¿Verdad? Si el carro va a tener mantenimiento o no ¿Qué tan importante? ¿Qué tanta capacidad voy a poder? Este mes te puedes lo hacer ¿Correcto? Si le vuelves a ahorrar para el carro Tienes que tener un backup Lo que se llama un colchón económico En caso de una eventualidad ¿Con qué puedo reparar el vehículo? Porque tenemos el apalancamiento económico Que pueden dar, por ejemplo, el dinero plástico Las tarjetas de crédito Pero acordémonos que Como todo Retornando al principio El dinero es un bien finito Es un bien escaso Para todos ¿Correcto? Para la inmensa mayoría ¿Correcto? Como tal tenemos que tener una planeación estratégica ¿De qué y cómo? Eso es muy importante ¿En qué? ¿Pero en qué forma? ¿Lo voy a pagar en efectivo? ¿De mi sueldo? ¿O me voy a hacer Valer de la ayuda económica Del plástico Del dinero electrónico ¿Correcto? Prestado Es dinero prestado Y que vamos a pagar interés Por ese dinero ¿Con cuánto interés? Exacto Primero Y segundo Eso te disminuye Tu capacidad Y tu poder adquisitivo Eso es claro Definitivo Otra cosa Que se me estaba ocurriendo Al momento De hacer una compra De repente De repente nosotros Vamos a un lugar Con un artículo que comprar Pero como sucede que el mercadeo Y el marketing de ciertos productos Ay, miren que esto Qué bonito lo otro Y de repente salimos con tres o cuatro cosas adicionales De lo que ya habíamos planeado comprar Y cómo nos contenemos Pues es decir Cómo hacemos esa conciencia mental De decir No, este dinero ya lo tengo para otra cosa Aparte de tu disciplina Tu disciplina monetaria Entonces yo tengo un ingreso X Y mi holgura económica Tu holgura Si la tenés Ok Me permite comprar hasta esto Y tenés que tener esa conciencia Esa disciplina económica Que vas a algún lugar Y no te está limitado Pero es bien difícil O sea, ojo Eso pasa por la madurez económica De uno El costo de vida Se va incrementando Al pasar de los años Inevitablemente Aquí en la China En Australia En cualquier lugar del mundo Es lo mismo Es una ley Es una máxima Exacto, verdad Que así va a ser siempre Es correcto El problema es Que hablando de las leyes también Que usted está estancado Con un salario Y el costo de la vida Se va inflando Pero el salario es igual Tu poder adquisitivo Entonces se ve disminuido Mermado Es difícil Siendo muy realista Siendo planificado Ordenado Estratega Ahorrativo Haciendo un presupuesto real No tiene tarjetas de crédito Tiene una cuentecita Con un gran servicio físico No ha ahorrado Bien difícil Mantener esa O salir adelante Sí Bueno, ya lo dijo usted Me quito la palabra Pero en esas circunstancias Tan extremas Que yo he puesto Porque son la realidad Es una realidad nacional ¿Qué hago? ¿Cómo debo endeudarme Cada día más? Si no tienes una verdadera disciplina Económica Una disciplina monetaria Comenzas a caer en el error De caer en endeudamiento O en compras Que dañan Dañan O Se vuelven gastos nocivos Nocivos que lastiman la economía De la casa ¿Correcto? Porque dejo Dejo de pagar Cosas más importantes ¿Cómo es de verlo? En base a prioridades Lo que dijimos al principio Por ejemplo Si no identificamos las prioridades Edwin Que yo necesito Por ejemplo Por poner un ejemplo Hay que cambiar una cañería O arreglar un baño ¿Correcto? Porque está roto Y esto me va a incrementar mis costos ¿Por qué? Los servicios O necesito un par de zapatos Porque los que tengo Ya andan hablando Pues Porque tienen un ¿Qué? 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 O repararlo Y tenemos que ver En base a la planificación A ver Yo tengo Yo al inicio de mes Ya tengo que tener una noción Por lo menos precisa Sino exacta De cuánto voy a repercibir este mes Y en base a eso Comenzar a planear El mes Tengo una pregunta Exacto El mes Porque el otro mes Es otra historia Mes a mes Vamos a ir hablando ¿Perdón? Va de cero el otro mes El otro mes Partimos Licenciado Tenía que haber reino Lastra el mes pasado Eso sí Es inapelable En el caso En el caso De una emergencia Muchos hemos recurrido A una tarjeta de crédito Ahora Con los pagos A uno le dicen Hay que ser puntual Para que los intereses No vayan subiendo Pero Es bueno Tener una tarjeta de crédito Para nuestro récord crediticio Es bueno O mejor ahorramos Y hasta que tengamos Tu propio dinero Si somos disciplinados La tarjeta de crédito Es una bendición En tu vida Y sos desorganizado O perdón La expresión Irresponsable En tus gastos Es una maldición Es una maldición Porque estás Porque estás Con la palabra Sincero Pero la realidad Es una maldición Porque tú estás adquiriendo Deuda Deuda de corto plazo Porque las tarjetas de crédito No son deudas De largo plazo Son deudas de muy corto plazo En intereses Que dañan la economía De cualquier persona Mire licenciado Y con esto En el mercado Hay muchas tarjetas de crédito Que le dan muchas prestaciones Que uno puede ganar puntos Para comprar otras cosas O mías Para poder viajar No, dependiendo del color De la tarjeta El interés va variando Exacto ¿Cómo podemos seleccionar La tarjeta Que a mí me conviene Que no va a ser perjudicial Para mí? Es que la tarjeta Te la cambia el banco Muchas veces Esa solicitud tuya Pero la mayoría de veces Te la da el banco En base a tu experiencia Y tu récord crédito Si tu récord es limpio Lo que yo llamo limpio Impecable La tarjeta viene mejorando No solo el color de la tarjeta Sino también el límite De tu crédito Y otra El color de la tarjeta También indica En la mayoría de veces El montón de los intereses Porque entre mapas Sí que la tarjeta Los intereses son más altos Por el riesgo crediticio Que se está jugando El ente económico Al otorgarte el crédito Porque es un crédito Sí, es dinero prestado No es suyo Nunca ha sido suyo Y no va a ser Pero mire el enciado Estitución es de crédito Que es tu dinero Estábamos Pica la cabeza Leyendo unas cuestiones Sobre la inteligencia humana Decía que la inteligencia humana No es el hecho de ser Académicamente hablando Un físico, un matemático No La inteligencia humana Está en la capacidad De solución De solucionar los problemas De resolverlo De resolverlo En base a este comentario Estábamos hablando Con el ejemplo ¿Quién puso el ejemplo De los zapatos? ¿Qué tiene más o menos De regalar un par de zapatos? Esa es solución Es solución de inmediato plazo Si usted no tiene Porque no los tiene Pero Erick No solo cámara Es una solución De inmediato plazo Que económicamente Es viable para cualquiera Pero voy a poner el ejemplo Si usted no tiene Para los zapatos Entonces ya entra el ego La crítica La gente se va a llevar Por eso No tiene Para los zapatos Acéptelo Te mejor mande arreglarlos Y el dinero Que va a gastar En los zapatos nuevos Lo va a priorizar No priorizar Distribuirlo con todas las necesidades Que también tiene más prioridad Hay gente que uno podría Que más de algunos Hemos conocido Que uno dice Pucha, esta persona Qué tacaña es No es que sea tacaña No es que sea tacaña Que sea en su estilo de vida En su programación Realiza su ingreso Porque se ha conocido De gente que digamos Tiene dos pares de zapatos Tres pantalones Tres sacos Y con esos andas Pero también Y él se siente bien Y es su capacidad económica De tener Porque no debe duerme bien Porque no debe nada Exacto Y qué pasa No tenemos vestidos A la moda Y todo Pero debemos Hasta el alma Hasta la sombra La ropa que anda puesta Hasta la sombra Hasta la sombra Dios mío Y mi mamá también Porque esto también Tiene que tener un trasfondo Hablábamos de una persona Que ya no tiene hijos Ya tiene su casa Ya es mayor de edad Bien mayor de edad Y demás Y va a salir a un paseo Y dijo Solo voy a llevar tres dólares Y le dice mamá Qué va a comer con tres dólares Lo que sea O sea Hablo de que es una persona Que sí tiene sus ahorros Que sí pudiese Darse el lujo De comercio Una dangosta Un cóctel de camarón Lo que quiera Entonces digo También eso llama En psicología Te quiero comentar Ese tema Se llaman desviaciones Desviaciones De ser miserable Como lo mismo también Exacto ¿Cuánto vale el pan? Tres dólares Y si le pongo sal Tres cinco Déme lo sin sal Ajá Sí No sé Creo Creo Y eso es una opinión muy personal Que la vida hay que hacer un balance Claro Ni tanto que quema el santo Ni poco Ni poco Que no lo lo Miren Este es un vecino Cuando yo Es verdad Deme la mamá y ama Esos son los portones En la casa Un vecino Yo era un niño Y perdón la palabra Tacaño No le puso rodos al portón Pues el poder Era corredizo ¿Y cómo iba a rodar? En un ángulo No Le dejó el mismo Hierro Hierro Así dulce Eso limita Lo ilimita Me mandó a llamar Ayúdame Poder el portón Ay pobre sí ¿Y cómo me van a traer No te vas Eso se conoce como Economía mal entendida ¿Por qué? Por ahorrarme esto Después voy a gastar muchísimo más También No solo el rodo Sino todo el portón Y sale más caro Lo barato Me va a salir extremadamente Exacto Ahí vas a borrar los centavos Nos toca gastar dólares Vaya Elix Otra cuestión Ya hablamos de toda esa tacañería Y todo lo demás Miserables con nosotros mismos Pero ¿Qué pasa con la gente Que nos está viendo ahorita Y está hasta aquí? En deudamiento Sobre deudamiento Ya, ahorita Y dice No hay para dónde Por dónde empezar La primera solución La primera Refinancien las deudas Y cambienlas de corto a largo plazo Acérquense a una institución financiera Ya sea bancos financieros Estas casas de crédito nuevas que hay Y la inmensa mayoría Están muy interesados En comprar deudas Y cambiarlas Comprar deudas Eso es comprar una deuda Si tú la tienes con X banco Y yo soy otra institución financiera Yo estoy comprándole la deuda A la otra institución Favoreciéndote A ver Pasas una deuda de corto plazo A largo plazo Y usualmente El interés varía A favor de nosotros Si comenzas entonces Que tu capacidad de pago Aumenta Porque se ve mermada El castigo que te dan los intereses Los intereses es un castigo económico Entendámoslo de esa manera Para nuestra vida Para el banco es el negocio Correcto Pero para nosotros es un castigo Que la daña Real y única Daña Emocivamente nuestra economía Pero bien Este es el primer paso Segundo Compra la lotería Podría ser Que tenga suerte No, no, no Jugando con las probabilidades Son inmensamente remotas Pero hablando realistamente ¿Puede ser? Es una probabilidad Yo compraría ¿Por qué no? Yo no conozco A nadie que sea desacado No, no Yo conozco Yo conozco un ejemplo Un amigo Compré un billete de lotería A vos te lo conté Rápido Dame un minuto Compré un billete de lotería Y dijo No, no sé ni Un pedacito 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 Pagó 25 o 30 dólares No sé cuánto pagó Y lo convenció el billete Porque se lo convenció Y lo compró Agarró el carro Paró la cuadra Y tuvo una corazonada Retrocedó Mire, cámbiame el número Del 3, pásenme en lo 4 La cosa es que cambia el número Y saca la lotería Con el nuevo billete Con el nuevo billete Jamás había comprado Una lotería Y fue criticado Por personas Del tipo Ahora se está Yo le dije Sí, pero más de todo Todo lo que ha sucedido Por lo menos Por lo menos Resolvió su vida Pero cuántas probabilidades Son suerte Un millón Si son disciplinadas Poder resolver tu vida Es una cosa así Que ya Podés extinguir Todas las deudas que tenías Extinguir Extinguir Es acabárselas Eso significa Otra cosa De la que no hemos hablado Y sí me gustaría hablar El mal hábito Que tenemos De no ahorrar Es una capacidad Que no todos Logramos desarrollar La sociedad salvadoreña Está definida Como consumista Tendemos A no Tener El hábito De ahorro Pero ahora A la hora De digamos Queremos ahorrar Por donde comenzamos Cuanto tenemos que ahorrar En cuanto al porcentaje De lo que ganamos Porque muchas veces Salimos Gastamos Compramos Y si nos queda Se lo echamos ahí Al cuchito Debería ser así O lo tenemos que hacer Desde el inicio Mencionaste algo ahí Que no es necesario Si quieres ahorrar Si salimos Salir implica gastar Tienes razón Todo lo que está Fuera de la casa Entendamos que es caro No es barato No es barato Perdón Es que es sano Determinar un porcentaje De nuestro dinero Pero incluso En los países del primer mundo Como en Europa Estaba viendo los reportes Desde ayer Del banco de Alemania Decía que el 10% De los alemanes No tienen una vacación De una semana al año Estamos en un país Del primer mundo No tienen una vacación De una semana al año Porque sus compromisos Económicos se los impiden O por su mismo Ingreso económico Entonces Hablamos de un país Del primer mundo Que prácticamente La pobreza está erradicada Pero una cosa es la pobreza Y otra cosa Esto puede ser adquisitivo Tu ingreso te permite Harte una vacación Fuera del país No, no me lo permite Entonces sería un gran error Salir Endeudarme Legitar Ahí si estoy de acuerdo Yo con eso O sea Si yo quiero En ese sentido Te tomé tus palabras Si yo quiero darme Un viaje Por ejemplo Y no tengo Entonces saco un préstamo Para irme a un viaje Me parece A mi opinión personal Un poco tonto Si no es que mucho Ahora con lo que dice Gente Si es que mucho O sea Yo no voy a gastar Lo que no tengo Lo hice muchas veces Pero ya no Bueno Pero con lo que dice Gente Yo si creo Que si llevamos un orden Y yo lo he compartido Muchas veces Si de repente Quiero un batido Un shake o algo Y lo sé ¿Cuánto vale Ahora tomarse un café 3.25 4 pesos Eso yo digo yo Me lo merezco He trabajado Me voy a comprar Y a medida El lugar es más exclusivo A medida El lugar es más exclusivo Más caro Más caro Pero Para centrar lo que decía Nuestro gran amigo A ver Él dice Salir Pero que pasa Si tu ese préstamo Que puedes conseguir Para un viaje Lo ocupo para Sanear deuda De corto plazo Entonces Entonces en lugar De dañar mi economía Al contrario La saneo De un solo tiro Porque incluso Aumenta Mi poder adquisitivo Porque gasto O dinero Que me está generando Pago mensual Para extinguir deuda O pagar O poner al día Mi deuda Hoy me sirve Porque ya la pagué Para ahorrar Jerry mencionó ahorro Pero es que El ahorro es básico Yo creo que Todo lo que hemos estado Hablando acá Pienso yo Que tiene que ver Con planificación Es decir Planificación a corto plazo Es decir De cada quincena Pero también Planificación a largo plazo Que tal si mi meta Es adquirir una vivienda Para el futuro De mis hijos Y demás Hay que planificarlo Es decir Ponerse metas y plazos Porque si no De repente En el ahorro En el ahorro Nunca vas a lograr El dinero que tu necesitas Para eso O para saldar una deuda Y entre el triste tema Como nos ordenamos Pagamos Y no Bueno Algo verdad En el caso tuyo Lo dijiste Tú también Planificar la compra O sea Tú tienes que preparar Pero a veces No gana el impulso A decir Lo quiero hacer ya Pero económicamente En este momento No es viable ¿Por qué es viable? Porque no tengo la capacidad De poderlo pagar Pero qué pasa Si durante el transcurso De X tiempo Yo ahorro Para dar una prima más alta Que la cuota Me quede más baja Y económicamente Para mí Entonces en ese momento En X tiempo Que puede ser unos dos meses O puede ser cinco años Económicamente Ya es viable Viable es que Económicamente Lo puedo hacer Pero qué pasa Si lo hago Con la premura Con la premura De la calentura De comprar O la necesidad Y no vayamos Por las casas ¿Y qué pasa Si es un carro? O un vehículo O algo que nosotros No necesitemos Algo que realmente Algo que quieras tener Un tratamiento médico No lo sabemos El tratamiento médico Pasa por otro tipo De necesidad Porque si realmente Lo necesitas Tienes que hacerlo Es urgente Eso es urgente Eso no No es de posponerlo Mucho tiempo ¿Cómo se puede? Algo Usted dice La premura Por ejemplo ¿Qué pasa cuando Nos casamos Y tenemos nuestros hijos Y como no fue todo Planificado Por ejemplo ¿Qué es lo primero? Alquilar una casa Entonces ¿Qué pasa? Bueno Bueno Si tenés la bendición De tener ya tu casa O que te dieron tu casa ¿Qué bendición? Pero si es alquilar Pero si no la tenés Exacto ¿Qué pasa? Y yo siempre le he dicho Voy a estar pagando El alquiler Cuando puedo empezar A pagar algo Pero obviamente Tengo que tener algo Donde vivir Me explico Pero ¿Qué pasa Con ese dinero Que se está gastando Y se está gastando En alquiler Y se está gastando En alquiler Y tal vez tengo carros Por ejemplo Pero eso me lo puedo restar Para estar Empezando a ahorrar Ya para la casa ¿Me explico? Porque siento yo Que botar el dinero Alquilando una casa Pero tú dijiste algo Si no planificaste Por eso Por eso lo digo Por eso La no planificación Usualmente incurre En el vicio De malversación de eficiencia Y aquí estamos En la malversación De eficiencia económica Porque los ingresos Te representan a ti La eficiencia De un poder adquisitivo Es la prioridad De nosotros Maximizarlo Esa debe ser una máxima ¿Cómo la maximizamos? Una buena planificación Yo tengo la casa Y después me caso Eso fue anhelado A ver A ver No pasa por eso Vas a ver que Tú tienes que ver En base a tus reales ingresos En cuánto tiempo Puedo robar Ahora Habrá momentos Que vos decís Me voy a tardar demasiado Para entonces Puede ser ya tarde también Vente Te corres el riesgo Te puedes correr Riesgos financieros Se llama riesgo financiero Adquirir algo Con la esperanza De que en un momento Tu economía Pueda cambiar Y también por la suma De tu pareja Porque tu pareja Tiene que ir a sumar No a restar Teóricamente Viene a sumar No a restar Ese es otro punto Entonces Esto puede ser Un factor variable Que te puede ayudar A que tu planificación Se realice Eso puede existir Pero la otra contraparte Que se puede realizar Exacto Entonces En el caso de Selena Que dice Me voy a casar Y que va a adquirir una casa Ok Con tu ingreso tal vez Pero con la economía Que va a crecer En la casa En el hogar Ahí tal vez El apalancamiento Te va a servir un montón Lo que pasa también Que nosotros No queremos ser De nuestro círculo de confort A que me refiero No, no, no Es el problema Caemos muchas veces En el círculo de confort Que es malo Le voy a dar un ejemplo Un buen amigo Se le ha criticado Pero yo le aplaudí Fue el único del grupo De Cheros Que le aplaudí Vendió Tenía dos carros Los vendió Exacto Anda en bus Pero espérate Anda en bus Está pagando su casa ya Sí Tiene 10 años De andar en bus Bueno Es admirable Por eso dijo Me va a retar Pero Eso se va a hacer realidad Pero Va bien avanzado En los pagos del banco Y ese año me dice Es que ella pagó Por lo menos la mitad Claro Empieza a reducir No puedo tener a mi hijo Un colegio tan caro Lo bajo a uno Para empezar a hablar No puedo tener dos carros Tengo uno No puedo comprarme Estos zapatos Yo tengo que tener A mi hijo en este colegio ¿Qué va a decir? No me importa Lo que haya la gente Pero les cuento brevemente Brevemente Tomando el tema de tu amigo Eso comienza Con aceptar tu realidad Exacto Para la planeación De tu economía En la medida Que aceptes tu realidad Y la apliques A tu planeación Tu economía Comienza a ser Valga la renuncia Comienza a ser real Real En el sentido Que puede ser Y en la medida Que la maximicés En el sentido Que envió Sus dos carros Su economía Se vio grandemente Favorecida Porque su perequisito Aumentó Porque sus costos Bajaron Sus costos de intereses Correcto Porque si hubiera Mantenido los carros De seguro Las cuotas Hubieran estado más altas O no hubiera podido Comprar la casa Alquilando Porque el alquiler El problema es Que es un bien Que no se guarda Es un dinero Que se va por el Lavatrastro Mire licenciado Y con esto de las casas Me llama algo la atención Ya que Selena lo tocó Y es que muchas veces dicen No estés pagando algo Que no es tuyo Mejor compra tu casa Pero que sucede Cuando llegamos a alguna institución No nos prestan El 100% De lo que vale la casa Prestan el 80% Y si no tengo ese 20% Que hago La realidad es La realidad te diría Esperate Ahorrar Para tener ese 20% Que necesitas Correcto Y usualmente Si poner los pies en el suelo Y hacer uso De entidades financieras Estatales Las que preste el gobierno Como el fondo social Para la vivienda Y usted puede prestar Un porcentaje Mucho mayor Que puede ser Hasta un 90 95% Dependiendo Del tipo de vivienda Hay otros casos Que prestan hasta el 100% Esas son realidades Pero porque Vamos a comprar una casa Que económicamente Para mí no es factible Entonces Volvemos al caso de Edwin Comenzar con tu realidad Hasta donde yo puedo llegar Porque en ese momento Que te sinceras contigo mismo Porque no lo tengo que convencer A ella Me tengo que convencer yo mismo Hasta donde mi dinero Me da capacidad Para poder adquirir Bienes o servicios Porque esa es la economía Bienes y servicios Ahí termina todo Entonces hasta donde me permite Mi economía Poderlo hacer Es correcto Así es Y es que es cierto Y una cosa importante Ustedes comenzamos a perder el rumbo Cuando desvirtuamos la realidad Y decir En lugar de esta caseta Que tiene dos cuartos No podemos tener En cada cuarto Lo siento Hijo En el mismo cuarto Y en un camarote chiquito Pero lo puedo pagar Pero lo puedo pagar Lo que dice Henry Si compras de tres Comienza a dañar mi economía Porque me restó Para poder pagar O ahorrar La inflación Es que miren La situación es complicada O sea Súper complicada Es un ejemplo importante De las casas Porque todo el mundo Queremos tener casa Pues sí Es la ley de la vida Es una anemia humana No es tuyo ¿Dónde va a vivir? Tiene que vivir Toda la vida De la suegra Pero podrías tener casa propia Pues sí Es una anemia humana Ok Entonces usted va A una institución financiera Y su ingreso Debe de ser No aplica Porque los ingresos Están disparados Pero entonces Pero 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 Esto fue Algo que económicamente Para uno era factible Exacto Perdóname que seas honesto Entonces Bájate de la nube Exacto Si no quiero que lo digas Por supuesto Porque acuérdate Bájate de la nube Con los pies en el suelo Y André Algo que económicamente Para vos Sea económicamente Factible Me voy a comprar Un gran picachón Si no tengo para pagarlo Y el mi cariño Que se está en la vida Perdón No tengo ni para el bus Entonces No sé Comienza por Hacer un análisis De la realidad de uno Sentarse En un escritorio En un comedor Donde sea Y comienza a ver Hasta donde me alcanza la cobija Porque en el momento Quítenle la crema Porque es más barato O quítenle la lechuga O quítenle el pollo No es cierto Llego la broma Pero es que No es cruel Son bromas muy crueles Pero es una realidad Muy cruel Es una realidad Quítenle el pollo al pan O sea No pero Por ejemplo Va a invitar a comer a la novia A un restaurante fino Y va a ir a prestar al vecino Porque qué impresionante Que error Cometemos En que estás desvirtuando tu realidad Porque económicamente para ti No era viable eso Y pues no la llevaban a comer Pumoso a la luna Qué rico Sí mejor Miren El licenciado Ya es que hemos dejado Pero lo mejor Y nos puede dar Un consejo final Para todos los que están en casa De que no cometan Estos errores financieros Ya para terminar la entrevista Que ha estado muy buena Lo más importante Es identificar nuestros gastos Priorizarlo Y lo más importante Buscar esa forma Esa forma Y ahorrarán Que sea un poquito más Porque eso a la postura A la larga Nos va a ayudar Porque para una emergencia Una eventualidad Nos puede salvar De muchos afuados Y algo que a mí Se me ha enseñado Muchas gracias Si debemos Y nos llaman Conteste Pero no esté evitando Todas estas llamadas Conteste Dígale Miren Ahorita no tengo Yo le quiero pagar Pero deme chance Pero conteste Y no ande un guiento Pero es que hay uno Que somos ofensivos Y sincero Y que se cambia la deuda De corto a largo plazo Y como dice mi mamá En inmensa mayoría de casos Se pueden refinanciar Y como dice mi mamá Vaya abonando De 10 en 10 De 10 en 10 Pero que vean Que usted quiere pagar Porque la próxima Le vuelven a pagar Porque se mira la voluntad Porque la institución financiera Es voluntad de pago Así es Bueno Lick Muchísimas gracias Y de igual manera ¡Un vierte a 20! ¡Es miedo! ¡Es miedo! Para todas las personas Que se quieran poner en contacto Con Mercadeo Corporativo Empresarial Pueden marcar al 2565 2222 O al www.mercadeocorporativoempresarial.com Muchísimas gracias Lick Bueno nosotros continuamos En Hola Nos vamos a una pausa Y a regresar Bájate de la nube Bájate de la nube Al regresar en la sección de salvadoreño a salvadoreño Conoceremos el significado de la palabra chotear La sección más sabrosa de Hola El Salvador No podía faltar Ahí está La cocina de mi querido Frank Arevalo Y esta vez Se engalana ¿De quién se trata mi querido chef Arevalo? Adelante Bueno tenemos la visita de Yesenia Torres Una chef Muy muy conocida en su región Y nos visita de la alcaldía de San Pedro Mazahuat Pero antes de que me robe la idea Le voy a preguntar algo al público ¿Tienen hambre? No 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 molesten hombre Es que no se pregunta así mi querido chef Es que después te va a presentar Y bueno aquí está la baby Aquí está mira Yesenia Yesenia hoy vamos a hacer algo bien rico Yo tengo que decirlo algo Yo venía feliz, tranquila, alegrona Alegrona Como sabrosona Vacilona Vacilona es la palabra Y yo ¿Qué vamos a comer hoy? Pasé yo En la mañanita En la mañana temprano yo venía con unas cosas ¿Qué vamos a comer hoy? Y la respuesta fue Nada Hoy no voy a hacer nada Le dije Entonces después me quedé pensando Se va a quedar clavada Como que no le voy a dar a ella Pero la verdad es que hoy no voy a cocinar Hoy va a cocinar Yesenia A la cual le damos una muy cordial bienvenida Un aplauso a Yesenia Por favor que se escuche Que como les digo Nos viene a visitar De la alcaldía de San Pedro Mazahuat Que tiene un evento muy importante Este sábado 28 Ya vamos a platicar Le vamos a dar detalles Le vamos a dar Facebook y todo Pero ahora Como les digo yo vengo de asistente Vengo de Marañón Suyo Dígame ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno Muy buenos días Muchas gracias Por invitarnos a tan prestigioso programa En esta ocasión Nosotros vamos a preparar Una deliciosa mariscada Que será Que será mía Sí, claro Uno de los atractivos De lo que es el festival gastronómico Que tendremos para este sábado 28 En la playa San Marcelino Vaya Ya está ¿Qué es lo que vamos a hacer? Además vamos a hacer otra cosa Pero primero Quiero presentarles los ingredientes Mire que trozo de ingredientes Lo que va a ver Mi estimado Freddy Por favor Hágale el honor Con el mayor de los gustos Mucha atención Aquí están nuestros ingredientes Para la receta del día Vamos a necesitar Una onza de mantequilla Además Una cucharadita de ajo picado Una langosta grande Además vamos a agregarle una jaiba Tres camarones jumbo Cuatro camarones pequeños Cuatro achiquiles Vamos a hacer una pausa después Cuatro onzas de pescado Cuatro onzas de calamar Un huevo Le agregamos Una cucharadita de cilantro Crema al gusto Y por supuesto Le tengo una pregunta Porque eso definitivamente A mí me ha quedado ya Yo sé ¿Qué es eso de achiquiles? Achiquiles Bueno Es algo que recién Lo estoy conociendo Yo lo conocía por otro nombre Y de otra variedad Pero Yacena nos va a contar Porque hoy traemos No solamente una receta Y son dos en una Así Vamos a hacer unos achiquiles También con limoncito Y la mariscada Que la vamos a empezar ya Acá tenemos una sartén Mi estimada Yacena ¿Con qué? Con aceite ¿Verdad? Sí, aceite Entonces ¿Qué le vamos a poner? Bueno Vamos a agregar lo que es La mantequilla Ok ¿Por qué ponemos la mantequilla? Primero el aceite Y después la mantequilla Porque no queremos Que se nos queme la mantequilla ¿Verdad? Y le vamos a agregar Lo que es La cucharadita de ajo Finamente picado Que ya lo traemos Ok Vamos el ajo Vamos el ajo Sí No puede faltar En nada de comida Puede faltar el ajo Le da un aroma exquisito Bueno ¿Qué es lo que nos espera? Ahorita creo yo Que vamos a empezar Poniendo los mariscos ¿Verdad? Sí, claro Es una receta súper sencilla La idea es Que la vayan a degustar A nuestro festival gastronómico Pero igual la pueden preparar en casa Ya se echó el rollo Ya se echó el rollo De esta langosta Qué cosa más grande ¿Tienen hambre? Pues se fregaron Porque todo de la mariscada decía Mi querido Frank Dice César Que le gustaría El fin de semana Ir a compartir con ella Dice allá A la plaza No, yo sé Ya se la presenté César Le dije yo Que los achiquiles Son para Para mi estimado César Para gente que se pareja A los achiquiles Para mientras que está esto ahorita Quiero preguntarle ¿Qué nos podemos esperar En este sábado? Porque las actividades Empiezan desde temprano ¿Verdad? Sí, claro Nuestro festival Estará dando inicio A partir de las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde ¿Qué vamos a encontrar ahí? Tenemos una variedad De concursos Y de entretenimiento Ya que tendremos El concurso Del platillo impresionante Las personas pueden hacer Su platillo Lo pueden llevar Y participar En el cual se van a ganar Hay premios Sí, hay atractivos premios Sí, de sabor Y en presentación Exacto También tendremos Lo que es La escultura Del castillo de arena Ah, es chiquísimo Mira, entiendo Que hay más de 9 equipos Que ya están inscritos Sí Ahí le va a aparecer En pantalla Los números de teléfono Así como también La fanpage Que tiene la alcaldía Para que usted Si quiera Anotar Tiene esta mañana Para anotarse Si quiere Entrar en este concurso Sí, claro Además va a haber Fíjate allí Una pasarela En traje de baño Cómo andar O sea, también ética Cómo andar Adecuadamente vestido En la playa Entre También Fútbol Va a haber una competencia Varias cosas Todo O sea, va a ser Sábado 28 Usted apartelo por favor Y vaya aquí Y lo mejor de todo Será La comida Que tenemos El festival gastronómico En el cual usted Podrá degustar De esta rica mariscada Que estamos preparando Cocteles Ceviches Y todo lo Lo que nos caracteriza Cuánto cuesta la entrada Pues no hay No hay costo de entrada La entrada es totalmente gratis Ahí usted Va de Va Claro Sí, es gratis Solo que tiene que Comprar Anda, mira Se compra Vamos con César Vamos con César Es sábado 28 Yo no sé por qué Qué le pasa a Freddy Pero siempre Me dice Geo, ¿qué puedo hacer Para pasar la goma? Me dice ¿Cómo? Yo le digo Según Según los expertos Allá yo le pregunté A César Etcétera, etcétera Y me dice De que la mariscada Cae bien para eso Entonces no lo sé Ese es tu día, hijo No, le agradezco a César también Sí, claro Ahí estaremos Correcto Bueno La alcaldía San Pedro Mazahua Te invita a este festival De mariscos Y ahorita estamos realizando Esta receta Que es solamente fácil Sí, es súper sencilla Aquí ya traemos El fondo Ya previamente preparado Que es un fondo De mariscos El cual lleva Espinazos de pescado Y los vegetales Eso ya lo hemos desarrollado En alguna ocasión Y usted sabe que Para hacer una buena sopa Primero tiene que hacer Un buen fondo Que es el que está haciendo acá Ahí dejamos Que sea La concentración De los mariscos Lo tapamos, ¿no? Sí, sí Lo tapamos mientras se cocina Entonces aprovechando el tiempo Vamos a hacer los Los famosos achiquiles Achiquiles Cuéntenos Que fíjense Que tiene una historia Bien particular Porque me estaba contando Que no es así nomás O sea ¿Tú ya los conocías Los achiquiles? No Yo Hay gente Hay gente que le llama Cucaracha De mar Pero son diferentes Ahora Esto sí Usted lo encuentra Ahí en la playa ¿Verdad? Esto es específicamente De la playa San Marcelino No conozco otra playa Donde hay achiquiles No sé por qué Pero allí Nuestros proveedores Son de las mismas De los mismos lugareños Ellos sacan los achiquiles Porque me gusta Porque quieras o no Se está haciendo Un círculo virtuoso Porque la misma gente Artesana Está haciendo Que le da trabajo A los restaurantes Y los restaurantes Le dan trabajo Sí Qué bueno Porque si puede usted Consuma local Yo siempre le digo Que usted que vaya A las playas O ya sabe Dese una vuelta Allá a San Marcelino Y visite Los restaurantes Van de regateando Y también Me estaban diciendo Que tienen cooperativas Donde pueden comprar Marisco fresco Me encanta Bueno la verdad Que a mí me encanta Ver la preparación También ponerle Que el limón Porque hay detalles Que tal vez parecen Que no Es algo muy sencillo Solo pelamos los achiquiles Le colocamos salita Limón Y se fríen Y tiene un sabor Exquisito Ya lo van a probar O sea Hay muchas personas Que no lo conocen Y ese es uno De los atractivos De nuestra playa Vamos a poner stop Solo escuché algo Que Ya los qué Ya los vamos a qué Ya los van a probar Porque podrán degustar Porque viene para todos Escuchaste el océano Escuchaste Jeyno Urbina Que si escuchaste Se te dijeron Que si escuchaste Escuchaste Chino Vení Que lo vamos Ya va Esto Ahorita está A una temperatura Bien alta Y lo que va a hacer Es que lo va a freír Sí Así Precisamente así Tiene que estar El aceite Muy caliente Porque la idea Es que tengan Un crunch Mire que rico huele Ese va a ser el mío Va ¿Qué son estos? Son los chiquiles Parece chicharra Es que le dicen Que son cucarachas marinas Tienes razón Harry Tienes razón Parecen chicharras Tienes razón La cáscara Nuestros clientes Le llaman cucarachas de mar Pero hoy les digo No, no son cucarachas Porque con solo decir Cucarachas Se oye como raro No le dan ganas De comer ¿Cuánto tiempo tiene que estar Ahí las chiquiles? Bien Ya con eso Ya quedó bien el plato Esto está ligero Lo más Un minuto Dos minutos Ahí al gusto del cliente Aquí prácticamente Ya están cocidos Pero si quiere Que le quede Ese toque De crunch O sea Lo deja Lo deja un poco más Perfecto Y bueno Acá Nuestra Nuestra mariscada Ya está rompiendo El hervor Ya están cambiando De color Los mariscos Mira La langosta Yesenia Que rico Por Dios Entonces Ahora ya Les queda Para que Nos visiten En nuestra playa San Marcelino Restaurante Yesenia Y Rancho Costa Nova Y lo principal Que no se pierdan Este sábado 28 Nuestro festival gastronómico En el cual No van a comer Solo mariscada Porque habrán Muchos mariscos Cerviches Diferentes coctelitos Si Que más Habrán punches Que es otro De los atractivos De nuestra playa Así como Mango en flor Entonces La invitación Mi querida Decir ¿Cuál es Desde las 9 de la mañana ¿Verdad? Si Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Estaremos en el festival Va a haber sorpresas Llevan Aún Artistas Lleva una orquesta Así que esto va a estar Pero bomba Imagínate Todo el día Lleno Y lo mejor de todo Es gratis Gratis Música Comida rica Fútbol Premios Pero lo más importante Usted sabe que Los salvadoreños Nos gusta Comer bien Quiero que se vengan Que se den una vuelta Porque acá Yesenia ya estaba preparada Y como les va a quedar La mariscada Que usted se puede encontrar Este sábado A partir de las 9 de la mañana En toda la playa De San Marcelo Miren esta cosa deliciosa Igual aquí están Los achiquiles Achiquiles Chiquilines Chiquilines ¿Quieren probar uno? Mi querido Frank Yo sé quién está ansiosa Por probar los achiquiles Los achiquiles La chica hueva La chica hueva ¿Cómo no? También Esos son los achiquiles Los achiquiles Los famosos achiquiles Claro que sí ¿Cómo se pone limón? ¡Vámonos! Sí, sí Pueden ponerle limoncito ¿Te vas a comer uno? Ya el toque de sal Ya lo tengo ¡Cómase! Si es rico Gilles Así ya Tiene que comer Hola Abra la boqueta Y abra la boqueta ¿Cómo lo que ha hecho? ¿Y cómo se lee? La cabeza del cambio Celina Benite Chino Benite Brady Benite ¿Cómo no? ¿Están rico? Las achiquiles Yo un camarón quiero ¿Achiquiles? No Achiquiles te has regalado Achiquiles No, probalo Este es bien típico No, la mariscada también Achiquiles Pruebe Bueno Es que es muy grande la mariscada Solo la cerveza Sí Ahí solo falta la chela Y esa usted la compra El sábado A las 9 de la mañana En el festival gasológico De la alcaldía De San Pedro Mazahual Ahí nos esperamos Para ver música Para ver concurso Para ver desfiles de moda De todo En nuestra alcaldía Así que El marisco El marisco Sobre todo Así que ya saben Cuando vea a Yesenia Pregúntele a la receta Porque es una persona Muy muy buena gente Que le va a decir Cómo realizar Esta herencia Bien Y ya que estamos hablando De cosas salvadoreñas Le quiero invitar A ver algo Una cápsula Que a usted tanto le gusta De salvadoreños A salvadoreños Vamos Vamos Bueno Y aquí andamos Mire también En esta sección De salvadoreños Para salvadoreños Hoy con esta nueva palabra Que vamos a preguntar A la gente Que es chotear Así que yo también Me vine a dar Mi choteadita Cómo no Chotear Acción y efecto De irse a dar Un vueltín dominguero Con la cipotada O los cheros De la colonia Generalmente El destino común Es por las vitrinas Amiga Aquí andamos De canal 12 De Ole Salvador Usted sabe Que es chotear No Ah Andar paseando Andar paseando Sí Chotea rápido Sí Andar choteando Es andar paseando ¿Cómo está? Soy Chema 3 Macanas De Ole El Salvador Canal 12 Ando preguntándole Si es salvadoreño o no Usted sabe Que es chotear Andar vacilando En la calle ¿Ya ha andado Choteando usted? Sí, hombre ¿Cuál es un mejor Choteada que ha dado? Andar en nuestro Hacienda Vitrineando Vitrineando Eso ¿Cómo es Vitrineando? Vitrineando ¿Quiere mandar un saludo A algún que usted Chotea? No Ah, nada Saludo para todos Ahí Chema 3 Macanas Ahí me voy a caer De Ole El Salvador Mire, quiero preguntarle ¿Qué es chotear? Chotear Pasear ¿Ya ha andado choteando usted? Sí ¿A dónde ha ido choteando? Por el Zulu Town Por Guatemala Por todos lados O sea Ha andado en Guate En Guate City ¿Y ahí a Guate ¿A dónde ha ido? Por muchos lugares ¿Con quién le gusta chotear más? Con mi esposo Ah, con su esposo Le voy a preguntar a su esposo ¿Cómo no? Caballero, ¿cómo está? ¿Su nombre? Francisco Con Brocio Herrera ¿Y usted de Guate también? De Guatemala ¿Y a usted le gusta chotear? Sí, hombre ¿Y a usted choteando aquí en El Salvador ¿Ahorita vendiendo también? Vendiendo, choteando Porque conociendo todas las playas ¿Qué es lo que le más le gusta de chotear? Ah, visitar las playas Salir con la familia Divertirnos ¿Eso es importante Va, salir en familia? Eso es Es lo bueno ¿Quiere mandarle saludos a usted A alguien aquí en El Salvador? Aquí en El Salvador Ah Ah Primeramente Gracias a Dios De que Tenemos la oportunidad De estar bien Y también Saludar a los amigos Que nos visitan Aquí en el negocio Vendiendo la fruta La manzana La uva Que nos visitan cada día Porque todos los días Estamos aquí Muchísimas gracias Mi estimado Y bienvenido a El Salvador ¿Cómo no? Soy Chema Tremacán ¿Cómo le he ido? Miren muñeco Qué olorosa Es su carne Mire Aquí de Salvareño Para Salvareño En El Salvador Quiero preguntarle ¿Usted sabe qué es chotear? Ay Se va a quemar la carne ¿Qué es chotear? No sé Ir a pasear ¿Ya ha choteado usted? No me queda tiempo No me queda tiempo Pero bien Que he pegado los cuatro Pero le he dicho Bueno amiga Como siempre Andamos aquí En ¿Cómo es aquí? En Pateque ¿La tenemos aquí? En Pateque Bueno amiga En la sección Para Salvareño Quiero preguntarle ¿Usted sabe qué es chotear? Pasear Salir de paseo ¿Ya ha choteado usted? ¿A dónde ha choteado? A las piscinas ¿A las piscinas? ¿Y con qué le gusta ir a las piscinas? ¿Con quién? Ah Con mi familia ¿Y se baña en bikini ¿O en justano? En justano Es de las clásicas pues Usted es clásica Es clásica Con ese fondo musical Que me he venido a pegar Yo una vez choteada También aquí en las calles De Santa Tecla Quiero agradecerle Todo el público maravilloso Que me contestó Algunas preguntas Como siempre Alguna gente Se hace la que no sabe Otra que sí Otra siempre andan choteando En la vida Han trabajado Pero bueno Así es la vida Así es Rodreño Y yo Regreso yo a los estudios Con toda esa people La hermosa Que siempre nos mira Y sobre todo Ese papi Ese hermoso Ese cuerpo Yo guardo Como que es caído de ángel Es Vamos al desempatio Las más capciosas adivinanzas A continuación Mira Estamos empatados con G Así que vamos a desempatar Solo nosotros ¿Cómo no? Pela G ¿Cómo no? Son dos vano ahorita ¿Cuántas son nuestro apoyo? Campeona, campeona Te levanta Vamos campeona Es que Henry no Si sube Nos vamos Y si baja Nos quedamos Ajá Si sube Nos vamos Y si baja El ascensor El elevador Si sube Nos vamos Y si baja Si sube Ah sí El avión No Y si baja Ven Está fácil No, no sé No, no sé El tip El ancla Ah Bien fácil Está Bien repuso Pero la rión Estaba tan bien Tiene nuestra experiencia En el buceo No pasa Ajá No tiene tantas Todas esas Georgina Es redondo Está rajado Y tiene pelos Por los dos lados ¿Qué es? ¿Cómo? Es redondo Coco El radondo Está rajado Y tiene pelos Por los dos lados ¿Qué? Es redondo Es redondo Es redondo Está bien rajado Está rajado Y tiene pelos Por los lados Ah Yo sé ¿Cuál es? Tiempo El ojo El ojo Es redondo cerrado Sí, porque estos sí son pelos Lo siento Está bien Está rajado ¿Vamos en parte todavía? Cero de cero O sea, los párpados Sale a pasear de noche, tiene luces y no es carro ¿La luna? No ¿Las estrellas? No ¿La luciérnada? Sí Bien Chiripazo Georgina, te voy a dar el trabajo, Georgina Es guasa, niña ¿Cuál es la tos más salada? La tos más tos ¿Tostada? ¿Tostada? ¿La tostada? ¡Sí! Gracias, por favor Ahí está Y dije ¡Oh, Dios mío! Pero en realidad la tos está de jamarga Sí Pero dije La tos Está bien, está bien Jueguen, pues Vamos a seguir desempatando ¡Te levantas, te levantas! ¿Qué cosa es que vuela sin tener alas y corre sin tener pies? ¿La carta? ¿El telegrama? No ¿Qué cosa es que vuela sin tener alas y corre? ¿El avión? No ¿Qué cosa vuela sin tener alas? ¿La que tiene alas? ¿El avión tiene alas? ¿El avión tiene alas? ¿Qué cosa? ¿Y los pangos? ¿Y los pangos? ¿Qué vuela sin tener alas? ¿El delfín? No El delfín El tiempo Ah Ay, o sea que hay buena yuca para mí ¿Yucón? Vamos Tengo ciento cincuenta sillas y ciento cincuenta personas ¿Cuántas sillas quedan libres? Yo sé Yo sé ¡Es fácil, Georgina! Ay, sí, es fácil Está bien fácil, Georgina Sí, la voz decís que con leer no entendés. Silencio. Ninguna, porque todas las siento. Lee bien. Tengo 150 sillas. Y siento... Tiempo, te voy a decir yo. 150, o sea, sentar solo 50, te quedan 100 libres. Ni quería saber, ni quería ganar, ni quería ganarle a Henry, ni pensaba ganarle a Henry, ni nada. No, 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 no. Está difícil, está difícil. ¿Dónde se pone? Quedan 100 libres. No, ya ganaste ya. No, no, vamos igual. Lo anterior no va. No iguales. Ah, es tiempo, dime. Sí, vamos igual. Henry, se abre y se cierra como fusil de guerra. Para los dos, para los dos. Venita, venita. Se abre y se cierra como fusil de guerra. Y no alcanza. Se abre y se cierra. El cífer. No. La calda implora. Se abre y se cierra. La calda implora. La boca. No. Se abre y se cierra. El compás. No. ¿Qué tiene que ser tan nervios? Esa es la razón matemática. No, no sé. El relámpago. Esa está mala. Esa está mala. No, ese. ¿Qué tiene que ver? Los dos íbamos en esa. Los dos era para vos también. Ahí quedamos empate. Así quedamos empate. Así quedamos empate. Ya nos pudimos sacar al ganador ayer igual. Ahí está. Vamos con las clásicas de mamá. Las benditas clásicas. Ay, nos encantan. El relámpago. El relámpago. Ole El Salvador presenta las clásicas de mamá. Toño, Toñito. Mándeme. No se te va a olvidar ir a dejar temprano a las niñas. Tus primitas tienen que ir temprano. ¿Verdad, mucha tele? No, vos. Y mira, si las dejan hasta tarde. ¿Cómo que vos? ¿Y vos por qué me docias? Que hemos comido el mismo plato. ¡Apurate mejor! ¡Apúrate mejor! Esta es una clásica de mamá. ¿Cómo que vos? ¿Cuál es la confianza que tenés? Se nos va la onda a veces. Sí. Es como estamos entre amigos. Es cuestión de cada quien. O sea, porque yo trato a mi mami de voz, pero ya sí le decís el bote espectacular. Ahí la mamá. El voz, el voz. Yo también trato a mi mamá de voz. Yo siempre de usted. Yo también trato a mi mamá de usted, pero yo veo normal, si es que ha sido la costumbre, que también los hijos traten de voz. Yo trato de voz. Yo de vos también los trato. Pero con el voz. ¿Y tus hijos cómo te tratan, Selena? De voz. A mí de voz me tratan. Yo también, a mi mami de voz y a mi papi de voz. Es que como uno lo puede ver a ver. ¿Y Edwin? No me acuerdo. Yo me acuerdo. Habla con la mano. Habla con la mano. ¿Cómo se dirige usted a su mamá? No me acuerdo realmente. Cuando usted le habla a su mamá, le dice a la mamá. ¿Cómo está o cómo está? Este, miren, lo del relámpago, me he quedado pensando. Ay, no hay que ver eso. Qué mala amenaza. No tiene relación el rifle, el relámpago. Ah, ya sé, ya sé por qué la relación del fusil de guerra, porque cuando el relámpago aparece, después viene el trueno y el... No, pero el relámpago es una cosa y otra cosa. ¡Eso! No, tampoco, Lorena. ¿Y dónde se abre? ¿Dónde se cierra el relámpago? El relámpago no se abre ni se cierra. El fusil no. El trueno es el que suena. Sí, pero después de un relámpago... ¿Pero dónde se abre el relámpago? No, no siempre. Se abre las nubes. No siempre. Las que se abren son las nubes, los relámpagos. A veces el relámpago ya no truena. Exacto. Bueno, científicamente tiene una... ¿Sabes qué? No, en la pausa mejor ya regresamos. No, aquí es el salvador. 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 Ahora, hay mujeres, hay mamás que necesitan también mantenerse en forma porque les gusta o porque quieren bajar un poquito de peso. Entonces, es importante que ellas sepan qué hacer y por eso ahora les vamos a presentar... Y fíjate que al feto le oxigena el cerebro. El hecho de hacer ejercicio en la maternidad tiene más beneficios, más que la cuestión de venida física, de estar bien, de tonificación muscular, por el feto, ¿verdad? O sea, obviamente para que el niño reciba esa energía positiva. Y yo creo que especialmente, según nos comentaba, ¿se acuerda, Celina Flor, que nos decía ya que es importante que si usted piensa hacer ejercicio durante su embarazo, importante que comience unos nueve meses antes también hacerlo sin estar embarazada para que su cuerpo no sienta ese cambio o que sea muy brusco para usted. Y dicen que hay unos ejercicios que le ayudan a la mujer para el parto también. Así, la recuperación. Por eso es lo importante de hacerlo, la importancia de mantenerse con actividad. Pero les vamos a presentar entonces cuáles son los beneficios de un gimnasio materno. Veamos. Hoy experimentaré esa sensación de... El sueño de toda mujer es ser madre y disfrutar de un embarazo. Pero a lo mejor tienes mucho miedo de la hora del parto. Te cuento que existe un gimnasio maternal que te ayuda a disfrutar de un embarazo saludable y un parto menos doloroso. Veamos de qué se trata. Al parecer, solo se trata de un mito o una invención, que las embarazadas no puedan hacer ejercicios, ya que en la actualidad hay diferentes herramientas para las que están en la dulce espera. Bueno, toda embarazada en realidad tendría que estar ejercitándose, ya que el que ellas active en el metabolismo previene mucho lo que es la diabetes gestacional, ya que ellas no aumentan mucho de peso. Lo que aumenta es el peso de su bebé, su útero, placenta, líquido amniótico, pero más de cuatro libras al mes está contraindicado, ya que es un gran riesgo para lo que es la diabetes gestacional. Hacer ejercicio previene lo que es la preclancia, nivela lo que es la hipertensión y tiene infinidad de beneficios, entre ellos eliminar todas las molestias del embarazo, dolores de encaje, dolores de espalda alta, estrías, se previene mucho lo que son las várices, se controla mucho lo que es el estrés, el insomnio y sobre todo se están preparando para dar a luz más rápido sin necesidad de que al momento del parto le hagamos la episiotomía, que es la cortadita que nosotros hacemos para agrandar lo que es el canal vaginal y pues que salga con mayor facilidad lo que es el bebé. Un embarazo en forma, con el cuidado necesario, las recomendaciones pertinentes y la práctica constante de mantener una respiración profunda estimulará tu embarazo de forma positiva. Lo primero es aprender a respirar en el embarazo. Lina, que ya tiene 32 semanas y está esperando a Noa, va a hacer una respiración prenatal. Noa, va a hacer una respiración prenatal. Hago muchos ejercicios de estiramientos con las piernas abiertas, entonces eso me ha ayudado bastante. Otro es en el metabolismo, también y en la respiración, sobre todo en enseñarme a respirar. Bueno amigos de Hola El Salvador, los esperamos acá en Maternity Gym. Recuerde que somos un gimnasio de embarazadas y de bebés. En definitiva, no hay excusas para tener una feliz espera y cuidar tu bebé. Será fácil, siempre y cuando rompas los esquemas y conozcas sus beneficios por ti misma. Para Hola El Salvador, Fátima Cornejo. Muchas gracias Patimita hermosa. Mire, recuerda el consejo, yo no sé si a usted se lo daban, pero a mí mi mamá siempre me lo decía. Se te va a pegar ese muchachito, niña, movete. Es verdad, hay que estar en constante actividad física y más escuchando todos los beneficios, si no se le va a pegar el muchachito, como decía mi mami. Bueno, vamos a ver qué dicen las redes sociales esta mañana. ¿Qué dicen las redes sociales esta mañana? Selina Chanta TV, para que usted me siga en Instagram, en Twitter y en Selina Chanta en la fanpage. ¡Ann Hathaway! ¿Qué le pasa a Ann Hathaway? Venga Lore, porque está en el estreno de la peli. Véngase Lore, por favor. Fíjese que, con permiso. ¡Pase Lore, qué linda! Bueno, estábamos hablando de que esta semana se estrena a nivel mundial la segunda parte le dice en el País de las Maravillas. Ann Hathaway interpreta a la reina blanca, que es como la reina buena, la que busca el bien, la que busca la paz y es en contra de la viana, ¿verdad? Al final. Y bueno, es muy linda porque las hemos visto en diferentes actividades. Hubo estrenos en Londres, por ejemplo, donde todo el elenco se trasladó hasta Londres y me imagino que este fue uno de los recientes que se desarrolló para poderle dar como ya el banderazo de salida a esta película. Miren, le han dado promoción. Ahí en la gran pantalla les estaba contando a los chicos que le han dado una gran promoción, incluso Johnny Depp ha estado como encontrándose con los mismos fanáticos para poder incentivarlos a que vayan a ver la película. Pero miren, muy preciosa. Recordemos que ella acaba de estrenarse como mamá Celina. Y miren, bien linda. Como que sin nada ha pasado ahí. Y ella se me hace súper buena, de verdad. Aparte que se me hace a mí como una lady, no sé, yo tengo esa impresión de ella, no la conozco. Pero todo su trabajo también que lo hizo muy profesional, muy ella, que es lo bueno. Y ganadora de un Oscar también. Ya es una actriz consolidada después de este premio. No es lo mismo ser un actor antes o después del Oscar. No es lo mismo. Así que bueno, muy linda. A mí me gusta también el estampado, ya hablando de la moda, el estampado floral que tenía. Así es. Muy lindo también. Gracias, mi querida Lore. Bueno, ahí está. Miren los estilistas. Yo ponía un post en mi Instagram. Me decía, bueno, no quiero poner nombre porque he tenido la bendición de trabajar con tantas personas que le ayudan a uno a ser profesional en su arreglo. Así que felicidades a todos los estilistas. A Rafita, que es el que tenemos acá también. A la Mabel también, que es la que encargada de tocar cabellos. Pero me encantó este porque dice, estilistas, personas maravillosas que tocan el corazón más que el cabello. Es verdad. Y por eso les ponía que Dios bendiga ese don tan maravilloso que tienen ustedes. Pero sobre todo, imagínense el momento en el que uno pasa con ellos. Uno abre su corazón. Entonces, qué bueno que ellos tengan siempre una palabra certera para todos nosotros. Y no olvidarnos que lo más lindo es la belleza que tenemos adentro también para reflejarla. La de afuera. Bueno, miren, redescubren una extraña ave en Brasil que se creía extinta desde hace casi ya un siglo. Esto es en Brasil y tenemos acá, o tengo acá, la información. Fíjense que se trata de que los investigadores han redescubierto una población mínima de una docena de ejemplares de Colombina o Giazul. Una especie de ave que se creía extinta hace casi un siglo. Fíjense que el hallazgo conlleva a la creación de un plan de conservación tanto para la especie como para su hábitat en el cerrado brasileño. Según explicaron, hace exactamente, dicen, un siglo no se veía esta ave. Imagínense, extremadamente rara y que se creía extinta y que destaca por sus llamativos ojos azules. De ahí su nombre, Colombina o Giazul o Colombina Cineapos. Cineapos. Sí, Anopis. ¡Cállate, Freddy! Miren, este es el ave de la familia de las palomas y la última vez que fue documentada fue en 1941. Ahora se ha localizado en este estado brasileño y de momento pues se llama a la cautela ya que únicamente se han visto 12 individuos por lo que se considera que su situación es delicada y su conservación dependerá de preservar su hábitat. Qué interesante información. El hallazgo fue anunciado también y bueno, se comunicó, se presentaron también todo esto de las especies y por primera vez en la historia se pudo escuchar su canto por parte del público. La especie solo se conocía por un puñado de especímenes de museo y algunos informes recientes dijeron que cuando puso el video hubo una conmoción entre el público que no paraba de aplaudir. Fue una emoción escucharla, dijeron y ahí está muy bonita, muy bonito, pero sí llaman a todo pues a ver, a cuidar como siempre la naturaleza. Si recuerdas esto, no puede ser, viviste la mejor época y esta imagen es la que yo recuerdo precisamente porque si uno no tenía la fotografía esta, esta de las palmeritas era como que bien, ay el messenger y después salió uno también, ¿cuál era antes del Facebook? El hi-fi, ¿cierto? Yo decía, miren, ya no se pueden recuperar las fotos que uno tenía ahí. Y dicen sí con la contraseña. No me acuerdo. Así dicen, no lo sé. Así dicen que todavía, pero no. No lo sé, ay el messenger, sí. Sí, callate, no hombre. Y aquí también se podía hacer webcam y como el voice, ¿no? También y todo eso. Sí, imagínense. Y los emoticones eran, era, ajá, y el beso. El beso también que, qué bonito. Fíjense que yo fue la, cuando tenía messenger, tenía mi, mi novio enamorado. O sea, era mi, mi, mi primer amor con el messenger. Qué bonito. Así, uh, mucho. No, pues como en el 2004, ¿verdad? 2003, por ahí. 2004, 2005, por ahí. Por ahí más o menos. Qué bonito. ¿Estás enojada? No. Dame un beso y pajaría, pero con todo el contorsionismo para atrás de ella. ¿Hacer eso es una gran cosa? El cuello. ¿Estás enojada? No, dame un beso. Bueno, ahí está y ella rechazando el beso. Y este me pareció divertido. Nunca olvidaré ese día. ¿Por qué manda eso? Pues es tuyo, yo no sé, yo veo que mandan ahí. Ah, Henry, yo veo ahí. Nunca olvidaré ese día. La caída somatada a lo buen salvadoreño. Ay, Dios mío. Bueno, eso era lo que teníamos en las redes sociales. Envíenme sus capturas y les sabe gracias a todas las personas que siempre están pendientes. Gracias y saludo a las personas que están en su trabajo y nos están observando también. ¡Mua! Bendiciones para todos ustedes. Continuamos con Hola en Salvador. Ay, qué dichoso soy. Cuando la escucho hablar. Con cuánto amor le doy. Mua, mamá. Mamá, mamá. que me cayó purecita bueno será hasta el día de mañana a todos los metólogos antes de despedirnos también quiero felicitar a Jessy Godoy que nos mandó un mensaje está cumpliendo años ahí con su hermana gemela así que un beso ahí un beso para la gente de San José Guayabal que nos están mandando fotografías también ahí se están reportando así que que bueno que en toda la república me llevó a perderme una vez ahí cuando íbamos a una elección de reina y elidad íbamos llegando al otro San José creo que Mango rápidamente Taxi a las 12 en punto por Radio Sonora 104.5 FM vamos a estar hablando sobre los distraídos así es pero bueno de igual manera gracias a toda la gente que siempre está en sintonía de nosotros en el triple bb en todas las latitudes del mundo Génesis Belén así se llama Génesis así me sacando un beso también para usted que guarda que esté pendiente agua arriba agua abajo entonces sí, sí, sí de nuevo mañana le dio la respuesta saludo también para mándenle un saludo a Nery Medina un saludo para ella un saludo para ella y al chino también es peludo en ambos lados y tiene una rajadora y es redondo el ojo el ojo a mí también me mandaron otro el ojo mira rápido hablando de vinanzas rápido a ver si les logro hacer esta son varias preguntitas así que ahí va ¿cómo hago para meter un elefante en una refri? en tres movimientos abrir la puerta lo que se me ve y se abre la puerta vamos bien ¿cómo hago para meter una jirafa en la refri con cuatro movimientos? abro la refri saco el elefante meto la jirafa y cierro la puerta otra el rey de la selva manda a llamar a todos los animales llegan todos ¿cuál es el único animal que no llegó? me lo dijiste la esposa ¿cuál es? el rey de la selva manda a llamar a todos los animales hay una reunión importante ¿qué animal no llegó? no el burro no tampoco la jirafa porque estaba dentro de la trecha chiste sano miren este me lo mandó Alexander Mahano chiste sano el elefante oye este vengo de donde vengo bajame los calzones y chupame lo que tengo ¿cómo? mal pensados es el mango no se me chupaba escuché igual como que es lo que todo el mundo tiene detrás arrugadito chiquito cafecito que casi no le pegue el sol empieza con C termina con O es de cuatro letras el codo el codo agua arriba agua abajo agua en medio este es otra este es otra chapa pero no de puerta agua arriba esta es la mamá la de mi venanza la de la escuela la mayor dio la respuesta agua arriba agua agua en medio ya van a ver ¿cómo se deje intrigado a un tonto por 24 horas? no 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 termines la frase no voy a terminar la frase ¿por qué? no te diré la frase mañana mañana te diré mañana te diré no es así no es así no es que no adiós 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 chau vai tomate se voy tomate chau 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 no es así chau Chau chau